Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esto es Catamarca al 900, esto es el barrio de San Cristóbal, la clínica donde está internado desde ya hace varias horas, el periodista Jorge Lanata, una clínica de alta gama, una clínica por donde han pasado distintas personalidades, como Charlie García, como el Pity Álvarez, también familiares de algunos políticos, de algunos artistas que estaban, internados en esta clínica, una clínica que no es de fácil acceso, también para dejarse ver a cualquiera de los familiares que llegan aproximadamente a las 11 de la noche, es el horario que suele venir Elba, la esposa de Lanata, que estaciona su camioneta, y que casi no es vista por ninguno de los vecinos o comerciantes que están linderos a esta clínica, un sanatorio, digo, que tiene esta sucursal y otra también a solo 5 cuadras, y que les hace firmar, por supuesto, un convenio, un contrato de confidencialidad a todos sus colaboradores para que ninguna información, ninguna imagen, trascienda especialmente la discreción en este tipo de casos por tratarse de una personalidad tan importante como es Lanata. Por ahora, no hay ningún parte, no ha llegado ningún familiar, tampoco un dato curioso que comentábamos hace un ratito con las personas que estábamos acá en la clínica, incluso colaboradores también de esta clínica, que por supuesto no pueden dar ningún tipo de información, es que no hay cartel de apoyo, como se ha pasado en otras situaciones que hemos cubierto, algún actor, algún periodista, algún político también, que suele haber alguna cartulina pegada, algún mensaje de apoyo, no hay ningún cartel pegado en la puerta, solamente la clínica pelada, como la ven, ni siquiera tiene, fíjense la discreción de este sanatorio, ni siquiera tiene ningún cartel en la puerta que diga Santa Catalina, nosotros llegamos acá por el dato que por supuesto nos pasa a la producción, pero no hay ningún cartel que indique, y por el número, pero no hay ningún cartel que indique, digo, como en otros sanatorios y clínicas de Capital, solamente un logotipo en la puerta, esa puerta la estamos viendo ahora, pero no hay ninguna indicación que diga que es la clínica Santa Catalina. Jorge Lanata va a continuar acá, todavía no hay ningún parte oficial, por supuesto en la puerta hay familiares, amigos de otros pacientes que están internados en una clínica, como decimos al comienzo, de alto nivel por el costo que tiene la internación diaria en este tipo de habitaciones. Mariano, gracias por estos minutos, abrazo grande. Gracias, Mariano Onega desde Santa Catalina. Bueno, ayer Jorge hizo un muy buen informe, un despliegue de lo que significó esas 67 páginas que conforman la causa, lo que está en la justicia... Es un pedido, es una resolución que emitió en este caso los abogados de las hijas de Jorge Lanata, pidiendo unas medidas protectivas, se llama. Exactamente. Un conjunto de medidas que solicitan y hacer una descripción muy detallada y minuciosa de lo que a criterio de ellas, se apoyan en pruebas, en documentos, sería lo que ocurría dentro del departamento de la casa de Lanata. Tuvo textuales, audios y videos, se conoció la versión de las hijas. Jorge nos comentaba, nos contó a todos que intentó hablar con él, que él dijo que por ahora no iba a hablar, que en su momento lo hará, que, bueno, las hijas pueden decir lo que quieran, pero era hasta ayer la versión de las hijas. Bueno, hoy tenemos el testimonio, la palabra de la abogada de Elba Marcovecchio, que se llama la doctora Lara Piro, y lo compartimos. La doctora Piro decía, sugirieron por el lado de las hijas que estaba insano. Bueno, se pidió hablar con Perón, y mala nata, mucho no está muy bien, pero hablaba también de un dinero que él le habría prestado a ella, a Elba. No, que ella, no. Que ella le había prestado a él y que ella se lo estaría devolviendo. 50 mil dólares. Sí, sí, para comprar. Justo lo que está en el cajón, así. Bueno, las fotos mostraban a ese cajón lleno de dólares y, consecuentemente, seguramente después... Se cobró la deuda. Bueno, es que, insisto, bueno, después creo que acá un dato que ayer ustedes lo contaron, pero me da la impresión que, si vos lo analizás desde el punto de vista estrictamente de lo que dice la ley, el código, entre un matrimonio constituido, no hay robo. No hay hurto. No existe el hurto. Pero se prestan plata, o sea, ella le prestó a él... No, puede haber, eso sí, puede haber algún tipo de maniobra, de vaciamiento de la sociedad conyugal... O sea, aparte ella tenía un poder, además de todo ella tenía un poder. Sí, por eso digo, o sea, la constitución de un delito... Ahora, a mí todo eso me parece que va a tener que dar el trámite judicial correspondiente. El problema es que había mucha preocupación y por eso ayer se solicitó una medida para tratar de cesar en la difusión de este tipo de información para evitar que la Nata en algún momento percibiera esto. Ahora, si lo que dijo Lara es cierto, la Nata no está en condiciones de percibir absolutamente nada de lo que ocurre a su alrededor. Si está pidiendo hablar con Perón... Exactamente, no está muy bien. Veremos lo que ocurre. Vamos a una pequeña tanda nuevamente.